China acaba de acusar a Estados Unidos de ser la mayor amenaza para el mundo. Hace tan solo unos momentos, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores China hizo una fuerte acusación. Y es que aseguró que quien es la mayor amenaza para la paz mundial es Estados Unidos. Sería un mensaje portugués, donde compartió una publicación que muestra gráficos que comparan los gastos militares en todo 2020 de Estados Unidos con el resto del mundo. El mensaje era claro. ¿Quién es la mayor amenaza para la paz mundial? Los datos lo dicen todo. ¿Pero qué dice ese gráfico? Bueno, según los datos que se pueden leer, el gasto militar de Estados Unidos en el 2020 fue de 778.230 millones de dólares. Mientras que el demás resto de países invirtieron tan solo 1.202.770 millones de dólares. Es así que en 2020, el gasto total del mundo en el área militar fueron 2 millones de millones en todo el planeta. Es decir, casi 2 billones. Y más de la tercera parte fue gastado tan solo por Estados Unidos. Ahora bien, en el siguiente gráfico se hace la comparación per cápita de lo gastado por Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Pero qué es el gasto per cápita? Bueno, es el gasto promedio si la cantidad se dividiera por cada habitante del lugar. Es decir, por cada habitante de Estados Unidos, el país invirtió en 2020 en armas 2.351 dólares. En cambio, lo que gastó el resto del mundo, si se divide por persona, sería tan solo 254 dólares. Sí, en 2020, por ti, el resto del mundo sin contar Estados Unidos gastó 254 dólares. Todo esto gastado en armas, armamento, municiones, en fin. Tras esto, es que China está acusando que la mayor amenaza para el mundo es Estados Unidos. Y es que la crítica viene porque el país gasta muchísimo en armamento. Y sí, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del planeta. No hay ninguno que se le compare. Ni siquiera Rusia, ni siquiera China. Y es que Estados Unidos gasta en todo. Soldados, armas, tanques, naves, buques, submarinos, municiones, en fin. Ahora bien, sobre la acusación de China, especialistas dicen lo siguiente. Sí, los números son reales. Más de la tercera parte del gasto militar en 2020 lo hizo Estados Unidos. Pero lo que es injusto es que China no mostrará lo que gastaron los demás países. Sobre todo ellos mismos. Y es que tal vez no gastaron tanto como Estados Unidos. Pero de que gastaron mucho, gastaron mucho. Por otra parte, ellos comentan que Estados Unidos asegura que gasta tanto en armamento. No tanto para atacar, sino más bien para disuadir. Es decir, mostrarle al mundo que no se deben de meter con ellos. Porque les podría ir muy mal. Pero que ellos no atacarían tal cual. Pero los especialistas están en desacuerdo con esto. Y es que dicen que lo mejor es que ninguno estuviera armado. Porque siempre que haya armamento, el peligro del ataque existe. Es así que resumidas cuentas. China acaba de acusar que Estados Unidos es la mayor amenaza para el mundo. Porque es quien más invierte en armamento y en fuerzas militares. Esto comparado con el resto del mundo. Pero lo que no dice China es cuánto gastan ellos mismos. Que sí, es menor que Estados Unidos. Pero aún así es bastante alto. Y en segundo lugar, que las naciones se arman supuestamente para estar preparadas por cualquier ataque. Y sobre todo para disuadir y mostrar fuerza para que desde un principio nadie se atreva a atacarlos. Pero los especialistas sobre ello dicen que esto es una mentira. Mostrando que si existe un arma, esta en cualquier momento puede ser ocupada. Tras lo anterior yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que sea la mayor amenaza para el mundo? ¿Y crees que el mundo se debiera desarmar? ¿O esa idea de armarse todos para que nadie se meta con nadie es la mejor? Dame tu opinión, quiero conocerla. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.